Desde abajo como varios comenzamos Yo empezaba desde los catorce años Pienso que muy fácil es el contrabando Va subiendo y los putazos aguantando Y esta muy cabrón Un momento voy a prenderme un tabaco Pa' seguirles con la historia que hoy es caldo El amigo, la confianza fue ganando Cada día se fue me relacionando Y que firme hoy Estatales con rango de inteligencia En la mía me cayeron a la fuerza Sin corral me tuvieron secuestrado Pa' acabarla me tomaron una feria Y alcancé a librar Pero es como todo cuando va subiendo Rolan los picotes de calle el gobierno Hasta de la DEA me pidieron versos Quieren que descande Yo no estoy de acuerdo Hace poco un cherry Me torció moviendo Jalé de trabajo Pa' que se los niego Casi estoy seguro Que fue por un dedo Alguna madrina Por aquí en San Diego 26 de número de camiseta De los chores el doctor para la empresa Noticieros que difaman mi persona Ya le quieren presos Bueno a mi cabeza No se va a poder Mi San Judas en mi cuerpo va con tinta Ese viejo es el que siempre a mí me cuida Una, dos, diez y mil para la defensa Que estén en uno para cualquier defensa No soy cada sol En Cherokee me paseo por Chula Vista Y también me la veo por San Isidro Cuento con el amor de mi madrecita Con mi esposa estoy de más agradecido Mucho me apoyo La historia es muy larga Y el papá es muy corto Son las hazañas y no lo veo loco A esos del gobierno Les mando un saludo Ya se dieron cuenta Que soy de poco Para el compapago Y para el pelón También para el cruces Y el gavilanzón Pa' mi compagú Ahí va el saludón También para Italia Al orden estoy Compa Junior Saben que no miento Que tengo razón Pare bien la oreja Presten atención Le dejo receta En esta canción Nomás pa' que sepan Quién es el doctor Lo dejo Aquí damos el doctor a toda la gente Pensé que estaba a la batería mi compadre Dije, verga, disculpa que ven Estaba bien el perro, viejo No, no, dijiste que valía verga Dije que andaba pingo, que andaba pingo nomás